Ojo con las últimas declaraciones de Laporta sobre Dembélé y el futuro en concreto del francés, veremos el cambio radical que ha dado el equipo con todo lujo de detalles, con el cambio de entrenador, hablaremos del posible fichaje de Franquesie por el Barcelona y hablaremos de las opciones de fichar a Matis de Ligue de la Juventus. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos ya con la primera noticia. Vamos a ver el cambio radical que ha dado el equipo con Xavi en el banquillo. Están siendo semanas muy positivas para el FC Barcelona. Xavi Hernández ha dado con la tecla para mejorar definitivamente el equipo y ahora las buenas sensaciones que han dejado los azulgrana. Desde hace algún tiempo están acompañadas por resultados que han permitido al Barça soñar con la Europa League y recortar distancia con el liderato de la Liga Santander. Todo eso acompañado por el crecimiento de todos los jugadores en la plantilla. Sobre todo en la última semana se ha notado como el Barça entero ha dado un paso adelante y la calidad es más que notable, con pocas o ninguna excepción. El cambio de mentalidad en el equipo ha sido total y todos han pasado del esto es lo que hay, que tanto se popularizó mientras Ronald Koeman estuvo en el banquillo a su grana. Todo parece distinto y mejorado exponencialmente. Han habido muchos cambios con respecto a la plantilla que dejó el neerlandés y la que ha confeccionado Xavi Hernández tras el mercado de fichajes invernal, con los refuerzos y salidas, pero también con la calidad de los jugadores y los recursos desde el banquillo para mejorar el equipo. Por ejemplo, si se comparan los suplentes del mes de diciembre a como están ahora, el cambio es radical. Aparecen jugadores como Iñaki Peña, cedido al Galatasaray por falta de minutos, Filipe Coutinho, cedido al Aston Villa o Yusuf Demir de regreso al Rapid de Viena. El austríaco era precisamente el futbolista con más calidad o que podía dinamizar los partidos para los azulgrana, pero era insuficiente para conseguir resultados positivos. También está el caso de los jugadores que se han quedado y mejorado. Oscar Minguese y Serguinho Dest son un perfecto ejemplo. El canterano vio minutos contra el Nápoles en la ida y ante el Valencia. Como lateral derecho y central respectivamente, cuajó muy buenas actuaciones y se mostró acertado para tapar el peligro por la banda, muy alejado de su versión a finales de 2021 que desquició a todo el barcelonismo. Con Dest, la diferencia es abrumal. Estuvo en la puerta de salida durante el mes de enero, cuando también quedó relegado al banquillo tras ser superado por Dani Alves. Parte como suplente, pero en estos últimos partidos se ha mostrado muy atrevido a la hora de sumarse al ataque e inteligente cuando ha tenido que replegarse. Ya suma su tercer partido como titular consecutivo y cuatro en los últimos cinco enfrentamientos de los azulgrana. En el banco también están jugadores como Eric García, quien se ha visto superado por la pareja Piqué Araujo y que en ocasiones se ha visto muy inferior a su nivel real, como contra el español, pero es un central de calidad que aporta mucho cuando juega. Nico González tiene un caso similar, pero más positivo. Ha entrado en rotación después de que el centro del campo de John Busquets Pedri se ha sentado, pero siempre se hace notar cuando salta al campo. No es la misma situación de un Ricky Push que ha sido uno de los pocos que no ha sabido asentarse en el equipo. El canterano sigue sin ser importante, tampoco con Xavi y necesitará una mejoría extrema para superar a sus rivales en la posición. Por último están los delanteros, Luke de Jong, Memphis Depay o el propio Ousmane Dembélé. El ex del Sevilla ha sido una gran noticia en este 2022 y se vistió de quile cuando el Barça más lo necesitó. Memphis, por su parte, va saliendo de una lesión que lo dejó fuera de acción por un mes y medio y también dejó buenas sensaciones en su estreno contra el Athletic, con un gol incluido. Mientras que Dembélé se está ganando el perdón del barcelonismo con recitales en el césped. Por tanto, tremendo el rendimiento del equipo desde la llegada de Xavi Hernández. Vamos a hablar ahora de Laporta y es que ha vuelto a hablar de la posible renovación de Ousmane Dembélé. General Barcelona se respira ilusión tras los últimos resultados conseguidos por el equipo. La clasificación para los octavos de final de la Europa League y la goleada por 4-0 ante el Athletic han sido el culven desde la llegada de Xavi al equipo. Una alegría es compartida por su presidente que no dudó en dejar un mensaje de optimismo en sus redes sociales. Este es el camino hacia el éxito. Además, Laporta también repasó varios temas de la actualidad culé ante los medios de comunicación en su llegada al Mobile World Congress. Está trabajando el departamento deportivo en las nuevas incorporaciones. Ya veremos qué nos presenta porque tenemos varias opciones. Respondió al ser preguntado por la posible incorporación de Haaland de cara al próximo año. Uno de los temas candentes, sobre todo tras la última actuación del francés, es la renovación de Dembélé. El representante de Dembélé ya sabe que tiene nuestra propuesta. Siempre hemos querido que se quede. Es uno de los mejores jugadores en su puesto en el mundo. Nos gustaría que al final de temporada se lo repensara. Ya veremos. El presidente barcelonista también quiso poner en valor la recuperación del equipo, aunque con los pies en el suelo. Estamos cada vez mejor. Nos gusta ver a la gente contenta. Aún nos queda mucho para conseguir los objetivos que queremos. Xavi está trabajando bien. Finalmente se posicionó a favor del talento de Pedri. Lo ha dicho Xavi. Es el mejor y sabe mucho. Yo comparto su opinión. Es un excelente futbolista llamado a ser uno de los mejores del mundo, sino el mejor. Tiene la cabeza muy bien puesta. Vamos a hablar ahora de las opciones que tiene el Barça de fichar a De Ligt. Y es que la Juventus no cierra la puerta a una posible venta. La situación de Matis De Ligt en la Juventus con respecto a su renovación no termina de aclararse. El neerlandés no se sentiría del todo cómodo en el equipo de Turín, por lo que estaría estudiando un posible cambio de aires. Si bien en la temporada en curso ha tenido una mayor presencia sobre el campo, no estaría totalmente convencido de poder continuar en Italia. Medios como Tutosport y Calcio Mercato han desmentido esas informaciones y afirman que el zaguero se ha mostrado dispuesto a acordar la prolongación de su vínculo contractual con la Vecchia Signora hasta el verano de 2025. Lo que acabaría con una de las opciones del FC Barcelona, decidido a lanzarse a por un defensor central en el mercado de verano y más si se trata de uno con el perfil del neerlandés. De esta manera estaría vinculado al equipo italiano por una temporada más de lo que estipula su contrato actual. Además, la Juventus tendría la intención de presentarle una oferta atractiva en función del desempeño que ha mostrado durante su último curso en Turín. Al mismo tiempo, los medios en cuestión sostienen que el Internacional con la Orange también estaría convencido de firmar. Ambos portales sostienen que la renovación de De Ligt no solo traería mayores beneficios económicos, sino también un blindaje en caso de un eventual traspaso. Posiblemente mediante el incremento del importe fijado en la cláusula de rescisión. De acuerdo con Traffermark, el coste del neerlandés actualmente en el mercado de fichajes es de 65 millones de euros. Desde Italia, ambas partes estarían dispuestas a cerrar las conversaciones con un apretón de manos y la firma de la renovación. No obstante, en caso de recibir una oferta llamativa durante el verano, podrían pensarlo dos veces. Entre tanto, la directiva del Barça sigue muy de cerca lo que pueda ocurrir, esperando poder presentar una propuesta una vez llegada la ventana estival. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de Franque Siepo del Barcelona. Se avecina un mercado de fichajes de lo más ajetreado. Son muchos los futbolistas importantes que se pasarán a ser agentes libres y otros tantos los que saldrán de sus equipos al no tener sitio. Hay una enorme lista de nombres destacados. En ella figura, por ejemplo, Frank Kessie. El centrocampista de Milán pondrá fin a cinco temporadas en el club italiano, donde ha sido y es una pieza fundamental. De hecho, en la pasada temporada, llegó a marcar su mejor registro goleador con 14 anotaciones. Kessie y el Milán no se ponen de acuerdo y eso, como informó Sport, ha hecho que el Barcelona intente acercar posturas con el futbolista. Ahora, el periodista Nicolò Chira le ha puesto cifras a la propuesta de los Rossoneri. El Milán estaría dispuesto a pagar a que sí es más del doble de lo que cobra actualmente. Es decir, pasaría de los 2.2 millones de ahora a recibir en su cuenta un total de 6 kilos y medio al año. Pero que sí ha dicho que no a semejante cifra. Por lo que el Barcelona lo habría visto como una razón más para intentar echarle el guante en verano. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!